bienvenido a un segmento más para lo mejor tv podcast me dice mi amigo desde miami mike y porque tú no hablas de halloween que viene por ahí y digo yo aquí no se celebra esa vaina y la gente que está suscrita a mi canal no o sea lo vería tú y tal vez tu familia pero vi un tema que ha estado en la palestra pública por varios días yo dije déjame yo ver esa entrevista de donde han sacado tanto dime y te direte y la veo y me llamó mucho la atención una frase que dijo mozar la para sobre santiago matías mi análisis después de la intro jessica le preguntamos a la par en la entrevista yo yo la vi por todo lo que han estado diciendo sobre alexandra mvp del cual no son temas los cuales yo toco porque eso son cosas como fuera de de mi de mi interés personal pero lo que tiene que ver con creadores de contenido creadores digital eso sí a mí me interesa porque son las cosas que yo analizo estudio y veo y últimamente he estado viendo mucha tiradera entre mozar la para y santiago matías y digo yo que es entendible todo esto es parte de se reunió con la piconsciente don miguelo y se crearon bandas ese sonido cayó lo que más aprovecharon en esos sonidos fue brea frank y luis nico el porán que le estaban dando mucha celebración a lo que sucedía del lado opuesto buscando sus views esto es un negocio pero al caer eso se ha quedado como mozar la para y santiago matías yo no soy de lo que reacciona a música porque yo de eso no sé y no me voy a meter en aguas profundas pero si he visto en la trayectoria que tengo siguiendo los creadores de contenido que hubo una vez hace poco tiempo como que el manejo de la carrera de moza la para como que iba a pasar a mano del coro de la maldad algo así no sé si fue que entendí mal o que malinterpreté lo que se dijo porque inclusive fue a una entrevista y vi algunas estrategias de mercadeo y yo dije parece que es verdad ahora surge que son enemigos yo nunca tomo bando porque cuando viene a ver después que se tiran se sientan a almorzar en Adrián Tropical y yo nunca opino sobre eso pero me gusta ver entre línea lo que está sucediendo y lo que se están diciendo uno al otro ustedes saben que recientemente se tiró la la república la tuya todo el mundo o sea lo que es el público en general dándole buena publicidad no sé si era para taggear y tener la esperanza de que Santiago lo lo le dieron un repost en su history porque déjenme decirle en esta última semana desde el fin de semana de la semana pasada yo diría jueves para acá de la semana pasada hasta la fecha ahí han brillado mucha gente di que comprando di que bebiendo y hablando y haciendo memes y haciendo creaciones digitales y el loco la 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 sube entonces vi una la única que vi negativa de quien de Mozart la para di que eso eso sabe a agua vieja y sale con una con una presidente di que esta es la mía como quédate tú con la tuya porque esta es la mía y digo yo oye pero a la verdad que esta gente son son desgraciados pero nada eso pasó desapercibido porque lo más que se ha estado hablando es que Mozart la para dijo que su actual esposa no es exhibicionista y como que se mantiene en su lugar y una mujer fina con cultura y vaina y yo entendí esa parte pero para los faranduleros lo sacaron de contexto y lo llevaron al extremo donde querían llevarlo para conseguir interviews entonces la pregunta que me llamó la atención fue si hay dinero de por medio y si ofrece trabajar con Santiago Matías lo haría y dice Mozart si el dinero es bueno yo me pongo mi careta al igual que él y me temo mano yo dije diablo oye me recordé la canción de Omega cuando estaba preso ay Dios mío esa canción de Omega le pega perfecto a esa frase que dijo Mozart la para yo me pongo mi careta al igual que él y hacemos negocio porque Jessica como que estaba tratando no solamente de meter cizaña con lo de la esposa como que la esposa era una zarosa y le salió la carrera sino también con lo de Santiago esa venezolana mira ha mostrado que es una vampireza y le dice oye pero este ataque y este y lo otro no hay mala publicidad están tratando de decir que a lo que tiene como una campaña para que el concierto de Mozart fracase allá en el United Palace ustedes saben que eso es imposible los dominicanos del Alto Manhattan oye yo lo digo por por como nosotros recibíamos a las orquestas en los 80's desde República Dominicana en las discotecas y clubs de allá de Nueva York para nosotros uno no se quería perder en ese tiempo cuando no había todo este movimiento digital uno venía a Santiago yo sé que en Santo Domingo también y trataba de ir a discolandia donde vendían cassettes y cosas así en los 80's 84's 85's a comprar cassettes grabados con los hits de merengue de ese momento ustedes saben que los 80's 82 83 84 85 eso era una camada de merengue que que no llegaban a Nueva York y no y no se ponían en las radios allá en Nueva York y la gente se mataba por un cassette de eso y uno tenía que llevarle tráeme un cassette con tal canción y actualmente hay un movimiento en Nueva York pero los muchachos que están allá uno nunca lo ve haciendo el mismo ruido que hacen los que están aquí y los que están allá lo que buscan a veces hacer colaboraciones con los que están aquí porque aquí es donde está la mata al igual era en los tiempos de los merengues de las orquestas y yo sé que ese United Palace cuando Moza La Para va es porque Moza La Para tiene su público a mí me cae bien Moza La Para porque un un hombre no voy a decir muchacho que que tiene un contenido potable o sea que se puede y y ha sido contratado por marcas hace mucho party privado y le va bien el chamaquino está cómodo que cuando firmó con 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 Jay-Z y esa gente como que su carrera se apagó eso lo sabemos y mucho pasa con otros que que firman con la Sony y esto y los otros yo de eso no sé pero si yo sé que a Moza lo lo respaldarían allá en Washington Heights ese es mi barrio entonces cuando esta muchacha le hace esa pregunta para saber si le molestaba él dijo oye no hay publicidad mala yo lo veo como un aliado de mi concierto de mi concierto porque lo que le caen bien a Moza y le caen mal Santiago van a ir para callarle la boca a Santiago cuando viene a ver hasta el mismo Santiago está ahí apoyándolo uno no se puede estar metiendo en problemas de esa gente porque ellos se conocen mejor que lo que nosotros lo conocemos a ambos y me gustó esa respuesta de este muchacho si hay dinero de por medio yo me pongo la careta al igual que él y metemos mano muy bien por Moza Moza uno Jessica Pereira cero señores quise hacer este análisis por esa frase que dijo Moza porque me pareció muy puntual yo me pongo la careta al igual que él porque el loco vive diciendo los negocios no permiten rencores o algo así por el estilo o sea que aunque él no quiera saber de alguien si hay dinero de por medio él se pone su careta ya ustedes saben señores si no se ha suscrito a mi canal suscríbase comente dele like comparta vamos a seguir creciendo juntos y me despido como de costumbre diciéndole que yo soy Mike Santos desde Santiago República Dominicana para el mundo en paz yo soy y x x